No somos llaveadores, no somos luchadores. ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya cambió! Yo vi a Atomic y al demonio hoy se rifaron y nadie puede decir que no porque ya vieron de la mejor manera. ¡Quítame! Porque hasta tenemos dos contrataciones directamente desde Culiacán. No les vamos a decir por quién estamos de los... ¡Es de los 80, malignos! ¡Es de los 80, malignos! Y señores, recuerden, en la solicitud, sin otras llaves, tienes que traer vergasos o putazos. ¡Así! ¡Pero no quedes! ¡No quedes! Espérame, lo vi y se va con el más facilito, el que le va a romper a su madre, el que no trae aire, el gordo. ¡No mames! ¡No quedes, güey! ¡No, güey! ¡No quedes! ¡No quedes! ¡A ver, para empezar, ni si quieren, a ver, vamos a dejarnos de mamadas, señores, señores. ¡Lo de hoy! ¡Lo de antier! ¡Y mañana! ¡Y siempre! ¡Va a ser el negocio traumado! ¡Es la gordura! ¡No! ¡No! ¡No!